Y aquí estamos en el living de Telediario Federal para seguir hablando del tema de la jornada con dos jóvenes que tal vez no vivieron todas las crisis que hemos pasado. Jeremia Viglia, Roger Fabre que nos acompañan para estar entendiendo un poquitito todo esto lo que estamos asumiendo, lo que estamos encarando como país, como un movimiento político. Bueno, ¿cuáles fueron las primeras impresiones? No sé quién quiere empezar, si Jeremia o Roger. Bueno, primero, buen día, muchas gracias por la invitación. Sí, novedad tras novedad, me parece que hay que tomar un poco estas decisiones, estos cambios con calma, bajar los niveles de ansiedad que se están viviendo. Me parece que hay tres puntos fundamentales para analizar con estos cambios en el gabinete. En primer lugar, cómo circula el poder, cómo el poder circula de un lugar a otro. ¿Hoy quién lo tiene, Massa? Hoy lo tiene, Massa, lo comparte con Cristina. Cristina mantiene, me parece, su cuota de poder. El que menos queda, Alberto, ¿no? El dibujado. Y Alberto pierde poder que lo termina capitalizando Sergio Massa. Un Sergio Massa que hace tiempo se viene hablando, se viene conversando que podía llegar a estar ocupando este espacio. No, porque no sorprendió la llegada de Massa al gabinete. Digamos, después le pongamos el donde... El título que dice. Claro, pero no sorprendió porque desde la renuncia, desde la carta, digo yo, porque muchos hablan de la renuncia de Guzmán, desde la carta de Cristina se hablaba de algunos retoques, ¿no? Sí, me parece que, bueno, una jugada bastante arriesgada él como capital político, hay que ver las presiones que tuvo internas desde el mismo frente y las presiones externas. Para mí no arriesga tanto, pero lo podemos charlar. Lo podemos debatir. Lo podemos charlar, no sé, Jere, ¿arriesga Massa? ¿Por qué? A ver, yo lo que comprendo, interpreto que no tenía demasiadas alternativas. Realmente lo que uno ve, digamos que todo lo que representó en su momento su caudal electoral, su potencial electoral, en el regreso al frente de todos y en un mal gobierno del frente de todos, creo que ese caudal electoral lo perdió. Ahora, con un buen gobierno del frente de todos, ¿Massa era presidenciable? Me parece que no, pero él trabajó siempre... Digo, ya pensando en el egoísmo político, si se quiere, ¿no? Y esto de el capital político que puede... Porque lo charlamos durante toda la mañana, el tema es, che, ¿cómo va a agarrar? Porque lo que voy a decir, el riesgo de que esto... Pero bueno, si sale mediano, no te digo un éxito total, pero medianamente bien, queda posicionado. Sí, a ver, el riesgo que uno ve que puede llegar a correr es que es una persona que por ahí en sus antecedentes de carrera política siempre se preparó para llegar algún día a una potencial candidatura a presidente y ese proceso se agilizó a tal punto que tuvo que decidir si ocupaba estos espacios, cómo ocupaba estos espacios y los resultados de esta situación. Claro, ahí está, no sé si lo hubiese elegido, pero bueno, queda, está ahí, está la posibilidad. No, además que ha sido algo que ha demostrado siempre en su carrera política, que ambición política posee. No le falta. No le falta ambición política y creo que en esta también, de ese ego inconsciente siempre que tenemos los argentinos, de esta actitud mesiánica, de que viene alguien a salvarnos, que en cierta forma es un desafío para él personal y político que lo seduce, indudablemente. No olvidemos que si hay algo que se le puede valorar a Sergio Massa es su capacidad de articulación, sobre todo con determinados sectores, sobre todo más vinculada a la élite, a la economía, a sectores de poder. ¿Y Cristina todo esto? Bueno, hay un desplazamiento, hay una entrega, me parece, del gobierno, no absoluto del poder. A ver, porque a nivel económico político es Guzmán, Batakis, más o menos parecido. Sí, fue un fusible, Batakis. Claro, dijo lo mismo que Guzmán, pero con otra cara, y ahora parece ser que viene un cambio. Hay dos silencios que llaman la atención, el de Cristina y el de la oposición, creo. Son los dos grandes silencios, que creo que en parte primero el de Cristina, hay una incapacidad creo para hacerse cargo de la situación o no correr ese riesgo. Lo que pasa es que si avala Massa públicamente va a avalar las medidas que se vienen. Exactamente. Yo creo que, a mí me parece que, a ver, Cristina sigue estando en el lugar de vicepresidenta, operadora, donde se siente cómoda, en donde en algunas cuestiones no se expone, o se expone a medias. Y va a dejar que las cosas sucedan, y quizás que con el diario del lunes sí comience a aparecer y a hablar en base. Si a este experimento sin precedentes en la historia de nuestro país sale bien, bueno, un poco que va a tratar de capitalizar ese encauzamiento de los problemas que tiene el país. Y si esto sale mal, me parece que sería más o menos lo mismo que pasó con Alberto Fernández. Me quedo con lo que manifestaba Jeremia, lo charlábamos, el silencio de la oposición, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Un silencio respetuoso, gobernabilidad o estamos preparando el discurso? A ver, yo creo que me parece que la situación económica y social de la Argentina es tan compleja, tan grave, que se advierte también incluso, tanto que en las distintas fuerzas de la oposición, si bien hablamos de que siempre, junto por el cambio, termina siendo quien electoralmente y identitariamente tiene mayor, por ahí, representación, creo que la situación es tan compleja que nadie se anima más que entablar o enarbolar un programa económico de emergencia, ni siquiera un programa económico al tipo convencional. Y creo que tampoco más se va a poder hacerlo, ¿no? No, porque bueno, presiéndonos un plan, sí, no va a ser. No va a ser muy... y creo que en parte se debe a eso, y sobre todo también en la cuestión de la responsabilidad política, porque al gobierno le queda muchísimo tiempo, la situación, la conflictividad social, tanto por derecha y por izquierda, está muy marcada, y creo que la oposición tampoco quiere terminar haciéndose cargo de esa situación hoy, ¿no? Yo creo que, a ver, me parece que el oficialismo va a salir con algún paquete de medidas, encabezado por Sergio Massa, la oposición estaba muy cómoda porque en definitiva no hacía falta que hiciera oposición, los problemas están a la vista de todos. Déjalo correr, que se pegan tiros los pies, se están pegando solos. Me parece que queda mucho tiempo, tenemos un mundial de por medio, eso también distrae un poco la atención de la gente, ¿no? Se concentra en otras cuestiones. Y los tiempos políticos del mundial allí en medio es un paréntesis. Exactamente, y eso puede ser también un cable de tierra para los problemas que tenemos, pero bueno, la oposición va a tener que definirse en el caso de que el oficialismo llegara a ser, no digo que una convocatoria, pero sí buscar consensos un poco más amplios, qué va a hacer, si va a estar o no. En los políticos, Massa le puede, a ver, no queda bien, pero manotear algo del espacio, digo, a la oposición, es... Yo creo que estaría superditado mucho al, digamos, al éxito en la gestión, porque hoy uno se pone menos en el número, no más, Massa tiene un 70% de imagen negativa, y gran parte, o sea, Massa como proyecto nacional, cuando emerge en la ruptura con el kinerismo, en la elección intermedia en el año 2013, creo que sin mal no recuerdo, que termina siendo su precandidato, exacto. Y termina siendo una candidatura presidencial que hace un... En 2015. En 2015 era una muy buena elección, que termina siendo también después quien legitima determinados procesos políticos que llevó a cabo el gobierno de Macri, y creo que Massa también tiene un discurso también pro clase media, ¿no? Y todos sus movimientos con la presidencia de la Cámara de Diputados siempre se hubieran orientado a eso, ¿no? Bajar impuestos, acuérdate que ganancias... Por eso te digo, mucho más cercano al discurso de Juntos por el Cambio que al discurso del kinerismo del frente de todos. Sí, hay un tercer factor que tiene que ver con la Liga de Gobernadores, ¿no? Siempre Massa tuvo muy... Fue el factor. Para mí terminó siendo determinante la salida de ataques. No, puede... La operación de los gobernadores del día de las 11 a las 13 fue determinante. Y hoy puede ser un potencial aliado, si hablamos, pensando muy a futuro, de cara al 2023, el caso fundamentalmente de la provincia de Córdoba también, ¿no? O sea, hasta podría darse un esquema muy parecido al del 2015. Así que, bueno, pero me parece que volviendo al tema de la oposición, se estaba muy cómodo haciendo oposición, porque caminaban, caminaban y se tropezaba el oficialismo. Pero bueno, hay que ver si, digamos, la oposición va a dejar de recibir aplausos en Palermo y va a salir a la cancha, ¿no? Claro, hay que ver qué pasa ahora. Jeremia, Roger, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer tenerlos por aquí, analistas jóvenes que miran el país, son el futuro. Muchas gracias. Gracias. Tanda, ya venimos.